Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación. Le deseamos el mejor de los éxitos. La asignatura de Auditoría Informática se imparte en décimo ciclo de la carrera de informática y está dentro del bloque de asignaturas troncales, con un peso académico de cuatro créditos. El propósito principal es que usted amplíe su accionar y se convierta en un auditor informático, dando ideas para la correcta utilización de los recursos que una organización pone en juego, para disponer de un eficiente y eficaz sistema de información, y poder cumplir con los objetivos para la que fue creada. Incluso, puede actuar como consejero en la organización donde desempeña su labor. La importancia de la asignatura contribuir en su desempeño como profesional, puesto que adquirirá las bases necesarias de conocimientos teóricos y prácticos, para que pueda realizar un examen con carácter objetivo, crítico, sistemático y selectivo. Evaluando la eficacia y eficiencia del uso adecuado de recursos informáticos, y así comprobar si las medidas evaluadas han brindado el soporte adecuado a los objetivos y metas de una empresa, lo animo a desarrollar este campo de la informática y, sobre todo, a analizar las posibilidades de innovación que existen en este ámbito. Le deseo éxitos en su carrera profesional.